Lunes donde compartimos como siempre con nuestro amigo Ezequiel González que es el encargado de ponerle rostro a la finanza y la economía en este espacio. Lo recibimos por primera vez este año 2020. Saludos señor González, feliz año nuevo. Hola Víctor, ¿qué tal? Vino para la vegeta Belén, fue. ¿Perdón? Vino para la vegeta Belén. Yo vine con ella, me quedó... En el 20 estaba perdido Ezequiel, pero qué bueno que logramos recuperarlo. Así que saludos y bienvenidos una vez más señor González a este contacto diario. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Les habla Bruno Pimentel. Hola, ¿qué tal? Bueno, miren, vamos a iniciar este año haciendo un pequeño comentario sobre el presupuesto. Ay mamá, sí. El presupuesto general de la Nación que se va a aplicar en el año 2020. El presupuesto de este año pasó, yo diría que un poquito por debajo de la mesa. Por dos razones principales. Una, es que fue aprobado con voto, sin ningún problema, señores, en dos lecturas al mismo día, con voto de la oposición, apoyándolo. Después de tanta laraca. Hasta laraca, lo presentaron, dos días, pasó inmediatamente. Y segundo, que lo aprobaron ya en un periodo en que había mucha actividad política. Que nadie se dio cuenta. Y que pasó desapercibido. Y por eso... Que nadie estaba en eso. Nada estaba en eso. El presupuesto es una ley y es una de las leyes más importantes que tiene cualquier país. Porque sencillamente en el presupuesto es que se perfila cuánto el gobierno va a gastar, en qué lo va a gastar y cómo lo va a ingresar y cuánto va a ingresar. O sea, dividido en partida. Para que, por favor, Máster, si pudiera poner la imagen sobre un extracto que hay publicado sobre el presupuesto para que le demos un vistazo así un poquito rápido. El presupuesto de este año anda cerca de los mil millones de pesos. Mil millones de millones, perdón, de pesos. Mil millones de millones. Mil millones de millones. Una sufra respetable. Es un país, claro. Lo primero que tiene es que para completar ese presupuesto, dentro de lo que se tiene que ver con los ingresos, hay 250 mil millones que van a ser obtenidos mediante bonos. Llámese un bono, sencillamente como un préstamo. Es una emisión que hace el Estado de un papel comercial, de algo para recaudar. O sea, el 25% del presupuesto lo vamos a tener que buscar prestado. Claro, pero eso es lo que al otro día yo quería que me implicaran. Porque un país, yo estoy viendo el presupuesto general de la Nación más de 15 años, que tengo uso de razón. Y no hay un presupuesto que la producción nacional, el PIB, me lo garantice 100%. Siempre ese 25% viene o préstamo o bono. Y lo grande del caso es que encima de eso, en septiembre se hace un complementario. Sí, como 6 o 7 años también. Entonces, lo que yo quiero que me expliquen y que me digan, ¿dónde está el malvado crecimiento de 20 años que tiene este país? Si no tiene lo suficiente para sustentar un presupuesto de la Nación. Es una pregunta que yo quiero que... Eso gruce. Eso que cobran un millón de dólares por una asesoría económica. Entonces, cuando estamos hablando de una suma tan alta como... El 25%. De mil millones de dólares. Esa suma es tan grande. ¿Quiere decir que se van a coger más de 25 mil millones? No, no, 250 mil millones de pesos. Para cumplir los compromisos del Estado. De ese, porque en septiembre hay otro. Sí, se modifica. Aparte de todos los préstamos que se toman durante el año. Mucho de ese dinero, yo estoy seguro que es para pagar deuda. O sea, es como una especie de renegociación. Pero vamos a hacer un análisis brevemente también sobre esa cantidad de dinero, a dónde va. El Poder Legislativo, llámese Senado y Cámara de Diputados, se va a llevar 7.792 millones de pesos. Ahí está dividido en 2.635 millones al Senado. Y 5.000 y pico de millones a la Cámara de Diputados. Si vemos los dos análisis, nos da que 30.200 millones de pesos se va a llevar la Cámara de Diputados solamente en gasto de capital. Es el corralito y cofrecito. Corralito, cofrecito y computadora. No, no, es el gasto de capital. El resto, que es la cantidad grande, que son los 5.000, si se pudiera ver arriba, si se pudiera acercar un poco, es en gasto corriente, que es el sueldo, corralito... Mediático, tarjeta del hijo del senador, que está en Estados Unidos. El ministerio, por ley, más beneficiado es el Ministerio de Educación, que se lleva 194.523 millones de pesos. El famoso 4%. Pero encontramos ahí una serie de incongruencias, vamos a llamarle así. Es poco, pero... No, es muchísimo. Digo, es poco para educación, pero vamos a ver si la educación en sí el resultado lo vale, todos esos cuatro. Pero, por ejemplo, a mí me llama la atención un hecho, y es que, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura, tanto que se habla de la agricultura, apenas tiene un presupuesto de 13.185 millones. Pero da ni para hacer plata, ¿no? Eso contribuye, contribuye solamente a algo, a que siga desapareciendo. En cambio... Y vienen las importaciones. Algo tan sencillo como es el... La Procuraduría General de la República tiene un presupuesto de 11.715 millones, o sea, apenas 2.000 millones de pesos de diferencia. Y si tú pones a ver, el trabajo que tiene la agricultura por delante, que debería tener de inversión en el campo, de equipo, de mano de oro para preparar la tierra de la gente, debería ser mucho mayor. ¿Por qué se va a producir? Ambos, ambos deberían ser mayores, porque son dos áreas. Pero entonces, déjame decirte... Dos áreas muy importantes, espérate. El Poder Judicial, porque usted va a hablar de la Procuraduría... Exactamente. Señor, el Poder Judicial completo, ahí están todos los jueces, apenas tiene 8.619 millones. O sea, estamos hablando que tiene como un 30% menos que la Procuraduría, y ni se compara con otro ministro. Y entonces, los responsables de administrarnos como Estado, quieren que nosotros creamos que realmente hay interés en que, sobre todo la justicia en este país, pues... Eso quiere decir que seguirá la justicia, partiendo de la redundancia, partiendo de justicia, en un furgón. Entonces, eso nunca lo va a ver tú en ningún país del mundo. Estamos hablando de que la justicia tiene 8.000 millones. ¿Sabes cuánto tiene el poder, la Presidencia de la República, como tal, la Presidencia sola? Para dar el fundo, Iván. Para dar 67.000 millones de pesos. Eso es lo que no se fijaron nunca, esos legisladores que le están dando a la oficina del gobierno, a la oficina de Peralti, ese grupo, para que puedan a mano abierta. En conclusión, es obvio que hay una muy, pero muy mala distribución del presupuesto de la Nación. Y a nadie le importa. Señor, el Ministerio de Interior y Policía tiene 39.000 millones de pesos. O sea, tiene cuatro veces más que el Poder Judicial. Estamos atando más en perseguir que en prevenir. Es que ustedes están confundidos. Son las áreas donde el gobierno, como tal, debe fortalecer para realmente hacer lo que le parezca. Oye, un detalle. O sea, que eso no es fortuito. Un detalle, Víctor. Pero entre el Ministerio de Interior y Policía y el Ministerio de Defensa, que el de Interior y Policía tiene 39.000 millones y el de Defensa tiene 33.000. Estamos hablando de que tienen 60 y pico de miles de millones de pesos. Esos dos ministerios solamente. Yo te preguntaría, en la práctica. Volvemos y lo comparamos con agricultura y con... Con educación. No, no, educación está bien, porque educación tiene un presupuesto bastante amplio. Porque el problema de educación no está en la cantidad de dinero que maneja, sino cómo lo invierte. Sí, pero independientemente de... Aunque se esté mal invirtiendo todavía, no se ha llegado realmente donde tenemos que llegar. O donde debemos llegar. Pero yo prefiero que no lo aumenten más. Yo prefiero que tratemos de sacarle el jugo a lo que ya está. No. Porque más dinero es más... Además de eso, es que la diferencia está en esos ministerios que tú... Por ejemplo, el gobierno, el Estado como tal, el Poder Ejecutivo, lo que se le asigna. Interior y Policía, lo que se le asigna. Y después tú ves el Poder Judicial. A la Procuraduría... No hay forma de ordenar el país. No hay forma. Apenas 8.000 y pico millones de pesos. No hay forma. Pero bueno, eso es la distribución. Y fue aprobada por quienes nos representan a nosotros en el Congreso. Por unanimidad. Todos. De todos los partidos. Todos. Unanimidad. Hubo como 8 diputados apenas a votar contra. Con los diputados oficiales del gobierno. Con los diputados de la oposición. Esos que se resistían a... ¿Por qué lo aprobaron? No sé. Porque días antes, eso se resistía en que eso no iba a pasar porque no iban a contar con la mayoría. Ahí está aprobado el presupuesto. Y ahí está la distribución. Porque se lo muestra. Otro aspecto que tenemos que ver, Víctor, es algo que ha venido pasando aquí en la provincia. Y sobre todo aquí en San Francisco de Macorí. Y es que cada año se le asigna un presupuesto para obra del hospital, del centro de la cultura, etc. Y no se cumple. Eso todavía peor. Porque eso es lo que hacen. Se le asigna poco. Y de lo poco que se le asigna, no se cumple. Ezequiel, pero no se cumple. Que eso es lo que se hace. O sea, ellos meten una especie de obra que lo prometieron o ponen en campaña, lo que sea. Se ponen el presupuesto, pero no se cumple. ¿Y ese dinero a dónde va? Pero el asunto es que se cumple o no se cumple. O sea, ¿quiénes son los responsables de que no se cumple y que se cumple? Son nuestros representantes. Nosotros los regionales. Son nuestros representantes. Es una de las principales funciones de los diputados y senadores que tenemos. Claro. Son esos los responsables. ¿Dónde están? No. Mira. ¿Dónde están? Un hospital que supuestamente se va a inaugurar pronto y sin embargo ese hospital está para... Semi paralizado. Está para las próximas elecciones de 2024. La circunvalación. ¿De 2024? ¿Qué es la circunvalación? Bueno. Un trillo que yo vi ahí. Un criadero de... Esto que voy a decir es un cliché. Volvemos otra vez. Volvemos otra vez el 16 de febrero. Y el 16 de mayo, el 20 de mayo, volvemos otra vez a lo mismo. Y a caer en lo mismo. Porque los que tenemos no sirven porque no han hecho nada. No. Y los que vienen, que vienen con hambre. Y otros de los que van a repetir para seguir en lo mismo. Vamos a caer en el gancho de nuevo. Eso es la política nacional. Esequiel, finalmente ya en términos generales, porque nuestro asesor financiero, verdad, ayer, económico, las expectativas en términos generales de este año 2020. A grandes rasgos, algunos organismos internacionales dicen que se va a mantener un crecimiento de un 5% sobre un 5%. Otra de las cosas que dicen es que este año, después de las elecciones, necesariamente tiene que haber un reajuste fiscal. En el sentido de que va a haber que reducir gastos, va a haber que aumentar los impuestos. Que de hecho, el que está ahora mismo en la Dirección General de Impuestos Internos está siendo más que eficiente en el cobro. Porque está cobrando a dos manos. Sí, no, es siempre bueno. Es increíble. Una eficiencia ahí en ese aspecto. Después de Miguel Coco, eso ha sido... Kiko Tabar. Kiko Tabar y se dice, eso fue... Entonces, las expectativas son de cierta estabilidad, a pesar de la situación política, pero de que a fin de año ya, o a principios del año siguiente, va a haber, tiene que haber ajustes. Que son algunos necesarios, algunos son muy dolorosos, serán muy dolorosos. O sea, entonces, podemos decir entonces que las expectativas para este año 2020 son buenas. No, más gastos públicos del gobierno y más impuestos para nosotros. Eso es todo. Eso es exactamente. Eso es todo.